Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, los usuarios de motocicletas son los actores viales que más fallecen en las vías del Valle del Cauca. No obstante, y gracias a las campañas viales desarrolladas el año pasado, se lograron salvar unas 150 vidas en comparación con el año 2019. Por este motivo, el Valle del Cauca fue incluido para desarrollar las actividades de la Ruta Nacional por la Seguridad Vial, dirigida a los motociclistas que comenzará esta semana en la cual se explicarán todas las medidas de bioseguridad, acciones de mitigación de riesgos viales como la realización de la revisión preoperacional del vehículo, la importancia del uso de los elementos de protección personal. Una estrategia que busca acompañar a estos actores viales en todo el país, fomentando entre ellos la cultura ciudadana, la corresponsabilidad y el conocimiento en esta materia. Mediante diferentes actividades experienciales, buscando fomentar la cultura ciudadana y el conocimiento en seguridad vial. La Ruta Nacional por la Seguridad Vial explicará de manera experiencial y con todas las medidas de bioseguridad, acciones de mitigación de los riesgos viales como la realización de la revisión preoperacional del vehículo, la importancia del uso de los elementos de protección personal y cómo hacerse visible ante los demás actores viales, además de promover el autocuidado, entre otros. Acompañar a los usuarios de la motocicleta, fomentar entre ellos la cultura ciudadana, la corresponsabilidad y el conocimiento en esta materia es una de las estrategias de la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de una serie de jornadas pedagógicas. Allí buscamos sensibilizar en el uso de los equipos de protección personal, en el uso del vehículo como tal, en toda la revisión preoperacional, así como en el manejo de la misma motocicleta. Adicionalmente, en algunas zonas estamos dando mucho más énfasis en temas de salud, en temas de higiene, para que entre todos nos formemos mejor y realmente podamos proteger la vida de ese importante actor. La jornada comenzó este lunes 1 de marzo en el Parque Boyacá de Tuluá, donde instructores calificados en seguridad vial ofrecerán charlas sobre prevención en la vía. Además, se contará con simuladores de choque, habrá pistas de pericia rápida y lenta, las cuales ayudarán a medir la destreza de los motociclistas. Amigo motociclista, asiste a la Ruta Nacional por la seguridad vial. La jornada educativa continuará en el Cerrito, Buga, Palmira, Jumbo, Cali, Pradera y Candelaria.